Mr. Duo es sin duda uno de los títulos de arcade menos recordados, sin embargo su modo de juego es bastante entretenido y te reta a ver que tan lejos puedes llegar. El personaje que controlas, el cual intuyo es el ya antes mencionado Sr. Duo, se encuentra atrapado en un laberinto subterráneo repleto de criaturas llenas de odio y malas intenciones. Ayudado solo con su pelota mágica que rebota en las paredes y elimina enemigos al contacto, pero desaparece y se regenera después de cierto tiempo, el Sr. Duo debe enfrentarse al destino y tratar de conseguir hasta la última cereza del lugar para acceder así al siguiente nivel y tal vez algún día lograr escapar del laberinto infernal en el que se encuentra. Mr. Duo en su versión para el Super Nintendo nos ofrece el modo tradicional más el modo batalla para dos jugadores. Este título puede ser de tu interés y disfrutas de juegos como Pac-Man o Big Dug, y si es así, probablemente ya encontraste varias similitudes entre estos. Mr. Duo se integra a la Super Colección de Super gracias a Francisco B. Jaranomota del Estado de México. Muchas, muchísimas gracias.